Buenas tardes, os doy las gracias por venir esta tarde a la biblioteca, la presentación del libro de María Ángela Leonardi. Tengo que disculpar a la concejala que no presenta la conversación. María Ángela Leonardi nació en La Roque, Argentina. Es escritora, profesora y desde el año 2002 vive en Almería. Escribió su primer libro en el año 97, o sea que lleva ya una trayectoria de 20 años escribiendo. Ha obtenido numerosos premios literarios, no solo en poesía, también en narrativa, y entre ellos obtuvo el primer premio de Nicrorrelato con Playa de Llácava, organizado por las terceras jornadas literarias de Carloneras. Ha participado en varios congresos, encuentro con escritores, colabora con diversas revistas literarias y también coordina talleres de escritura y lectura. Es miembro del Instituto de Estudio Armeliense, del Departamento de Educación y Literatura y además del Centro Andaluz de las Letras. Pertenece a la Asociación de Poetas del Mundo, de la REMER, el Mundial de Pictores en Español, y colabora también con algunas asociaciones culturales. Tiene varios libros publicados, entre ellos Amores y Calamidad y Milagro, editado en Argentina, Cuatro Poetas, editado con el Instituto de Estudio Almeriense, y el libro que viene a presentarnos esta tarde, poemas para la era de tres horas, con letra impar que ha escrito este mismo año. Comparte, junto con otros autores, varias antologías, entre ellas, Lo demás es Oscuridad, publicado en el año 2012 en el Instituto de Estudio Almeriense. La narrativa tenía un precio, por un puñado de poemas, dentro de la tercera jornada literaria de Carbonara, Playa de Acaba, Mujeres y Medem, Playa de Acaba, y etc. Ha participado en la Feria del Libro de Granada, también en la de Almería. Este año en la Feria del Libro de Almería presentó un libro colectivo de micro relatos, titulado Micro Almería, entre los que hay figuras uno de ellas. Administra un blog con su trayectoria, y bueno, pues recientemente ha publicado este libro en Almería, concretamente el mes pasado, y esta tarde viene a presentar a los Carbonara con nosotros, y bueno, pues nada, que siente un efecto muy especial por Carbonara y por su habitante. Le paso la palabra a Antonio, que va hablar sobre su libro también. Gracias. Gracias.